Respuesta de Luis Guillermo Pélez Álvarez del mensaje de Gustavo Petro en su red social X que dice, algún día los pueblos sabrán que elegir personas injustas, corruptas, portadoras de injusticias sociales y raciales se los lleva a la barbarie. Cada vez que le digan que la seguridad es matar, matarán a sus propios hijos. La seguridad es la paz y la paz se construye sin el odio. Esto dijo el presidente Gustavo Petro en X a lo que Luis Guillermo Pélez respondió en la misma red social. Ninguna autoridad tiene para hablar así un tipo que perteneció a un grupo criminal que, dos puntos, primero, secuestró y asesinó al líder sindical negro José Raquel Mercado. Segundo, secuestró y asesinó a la líder social y filántropa Gloria Lara de Echeverry. Tercero, asaltó la sede diplomática de República Dominicana asesinando a humildes vigilantes y con la cumplicidad del gobierno cubano secuestró al cuerpo diplomático cobrando un rescate millonario. Cuarto, atacó la embajada de Israel en un acto claro de antisemitismo y altisionismo. Quinto, pagados por el narcotraficante Pablo Escobar y armados por el paramilitar Vicente Castaño, militantes suyos asaltaron el Palacio de Justicia para quemar los expedientes y asesinar al presidente de la Corte Suprema de Justicia.